¡Suscríbete! 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 así me gusta angelito, así al toque lo más, agradecimiento especial para Red Big Spot Burning así es, ellos tienen esas pasillas mágicas para que usted esté pero ya no, ya, el tiempo recorre contra regio y bajé pronto de peso, así que puedes comunicarte con ellos al 949-210 591 listo, gracias Red y arrancamos el programa ya ya ya, porque estamos con un súper invitado hoy vamos a estar con Cacao Suyo, así es, Rafael Gutiérrez gerente comercial y vamos a comenzar con respecto a lo que es este producto buenazo galardonado, un producto que tiene medallas pero a montones y es el mejor, el mejor chocolate del planeta señores y es peruano y hoy estamos con él así que arrancamos el programa y vamos a ver con este videito muy interesante donde vamos a ver a estos personajes mediáticos muy queridos por todos hermosas pero con unos kilitos de más esto es Chicas Cosmo los cuerpos de las famosas también cambian y como le suele ocurrir al resto de las chicas de todo el mundo cuando los kilos de más se apoderan de sus cuerpos son totalmente criticadas es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos famosas a las que el mundo no les perdonó subieran de peso Diana Diana es poseedora de una de las figuras más envidiables del mundo ella siempre se ha caracterizado por ser una mujer confiada en su cuerpo que no teme exhibirlo en la forma que ella quiera para bien o para mal esa es su elección pero ahora resulta que también la critican porque está usando ropas demasiado grandes y nada glamorosas además hay quienes aseguran que ha aumentado de peso lo que se convirtió rápidamente en tendencia y es que la polémica la desató una entrada en un blog de deportes escrita por Chris Spax quien atrajo la ira del mundo del internet al cuestionar si Rihanna iba a poner en tendencia la gordura además comentó que espera que Rihanna se encuentre embarazada porque si una mujer gana peso es mejor que tenga un bebé creciendo de ella así o más estúpidos los comentarios de este hombre y ya al final y para rematar comparó a Rihanna con los humanos que aparecen en la película WALL-E lo cierto es que aún con unos kilitos de más Rihanna luce totalmente increíble Britney Spears Britney es considerada en el mundo entero por ser una gran estrella del pop y una de las artistas más exitosas del mundo aunque hace algunos años pasó por momentos muy difíciles se recuperó y supo salir adelante Britney sufrió una etapa de cambios drásticos en su vida depresión consumo de sustancias nocivas y un súbito aumento de peso lograron que la imagen de la cantante sufriera grandes transformaciones sin embargo logró bajar de peso y luce una figura en este momento de su vida totalmente envidiable como lo demostró hace tan solo unos días cuando subió una imagen a su cuenta de Instagram donde presume unos increíbles abdominales Christina Aguilera hubo un tiempo en que Chris fue criticada por ser muy 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 pero muy delgada para después también serlo por presentar demasiado sobrepeso pero ella ha comentado que su peso no le interesa mucho además ha dicho que lo importante es que se sienta bien y a gusto con ella misma y con su cuerpo ahora luce con menos kilos y se encuentra en un punto intermedio de peso en donde se le ve genial Janet Jackson la hermana de Michael Jackson es conocida por sus cambios drásticos de peso mientras tuvo momentos en los que aumentó bastante en el 2010 volvió a mostrar su físico en portadas de revistas y en los últimos años se ha mantenido con una dieta saludable y haciendo ejercicio constante Kim Kardashian Kim fue la encargada de volver a colocar las curvas de moda famosa por su increíble trasero que algunos dicen es fruto de operaciones y hay los que hasta aseguran que se quita grasa de algunos lugares de su cuerpo para ponérselo en los glúteos aún con esto es una de las chicas más deseadas del mundo pero hay que reconocer que en sus primeras apariciones públicas lucía una figura muchísimo más esbelta de la que tiene hoy en día y es que después de dos embarazos en los que subió demasiado de peso la grasa acumulada en su cuerpo llenaron sus piernas de celulitis Lady Gaga el aumento de peso de Lady Gaga también fue muy comentado y como gran amante de la polémica que es esta chica no pudo quedarse callada la cantante creó una campaña con el nombre iBody Revolution en el 2013 con la que animaba a la gente a juzgar su peso con unas fotos que ella misma había publicado en ropa interior la seguridad de la cantante en su cuerpo se debe a que a los 15 años sufrió problemas alimenticios y por esto no se toma tan en serio este tipo de cosas Jessica Simpson el aumento de peso que también fue espectacular fue el de Jessica Simpson quien engordó tanto que era difícil hasta reconocerla pero tras una dura dieta hemos visto que ha adelgazado es más llegó a decir que logró bajar casi 30 kilos en solo 5 meses con una increíble disciplina en la dieta y en el ejercicio por lo que actualmente casi vuelve a recuperar su antigua figura Hillary Duff la actriz y cantante se caracteriza por sus constantes cambios de peso en sus primeras apariciones televisivas como Lizzie McGuire la actriz lucía un cuerpo poco definido con muchas curvas poco a poco fue perdiendo peso y sorprendió a todos con una figura esbelta y definida aunque los cambios duraron muy poco tras dar a luz a su primer hijo Luca volvió a recuperar peso y ella misma admitió que le costó mucho perder el peso que ganó con el bebé Mariah Carey Mariah es poseedora de una de las mejores voces del siglo XXI pero no consigue mantener una figura equilibrada y sus apariciones públicas siempre se caracterizan por sus constantes cambios de peso Tyra Banks el caso del bullying que sufrió la supermodelo Tyra Banks por su alarmante subida de peso es recordada por todos los medios la modelo entre lágrimas denunció el caso en su programa de Tyra Banks shows ahí dijo gracias a Dios soy lo suficientemente segura y mi madre me ha ayudado a superar este tipo de ataques pero si tuviera una baja autoestima estaría en estos momentos muriéndome de hambre esto le pasa a muchas mujeres en el mundo pero tal parece que toda la crítica sí afectaron a la modelo la cual decidió someterse a una super rutina de ejercicio para cambiar su imagen física Demi Lovato Demi ha sido una artista a la que siempre se le ha criticado por su peso de hecho ella misma ha hecho serias declaraciones acerca de sus desórdenes alimenticios que en algunos momentos afectaron su autoestima por el momento se encuentra totalmente feliz logró demostrar que su salud era más importante de lo que opinara la prensa y que amaba su cuerpo aún con todo y sus imperfecciones todo esto la volvió perfecta ¿y tú? ¿qué opinas al respecto sobre este delicado tema? ¿crees que las famosas tienen la responsabilidad de mantenerse delgadas y en forma para gustarle al público? ¿es tan malo que suban algunos kilos? la verdad me encantaría saber tu opinión así que no dejes de escribirla en la bandeja de comentarios por el momento esto es todo esperamos que el video te haya gustado muy bien seguimos con más entre amigos por favor ángel prepárame todas las palmas prepárame todas las fanfardes que tengas porque hoy estamos con su majestad ¿por qué su majestad? su majestad cacao suyo eso estamos con Rafael Gutiérrez flamante gerente comercial hola Rafa ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿qué tal? gracias por la invitación y la oportunidad que nos das de presentar a este producto de bandera es importante para nosotros por favor Rafa para mí para mí es todo un honor tener acá a cacao suyo ha sido un largo tramo poder llegar a poder llegar a poder contactarme directamente con la persona indicada humildemente pues nosotros cacao suyo es más que un chocolate yo creo que cacao suyo es un embajador para todo peruano en el mundo considerado el mejor chocolate del mundo entonces eso es un antecedente importante hecho por peruanos ayuda a peruanos entonces es una cadena importante cacao suyo más que un negocio ya se convirtió en una pasión así que tienes que volverte cacao suyo lover no es más ya por favor ¿dónde tengo que firmar? ¿dónde pongo mi mano? cuéntame cacao suyo ¿cuánto tiempo tiene? ya Rafael la empresa se llama Teobroma Inversiones tiene 5 años en el mercado dos amigos Samir Guía y Eduardo Llanfranco se juntaron con la visión de poder desarrollar verdadero chocolate chocolate de calidad y en realidad en el mundo pues este muy pocas empresas se dedican a hacer chocolate fino de aroma en realidad del 100% del cacao que se produce en el mundo solo el 5% es para hacer chocolate fino de aroma el resto es para hacer golosinas y los chocolates comerciales que encontramos y de ese 5% el Perú tiene el 75% de la variedad lo cual vamos camino a hacer una de las vitrinas del mundo en lo que es chocolate fino de aroma viendo esto Teobroma se inicia primero capacitándose y con la visión de poder hacer un producto para el mercado internacional pero sin pensar que iba a tener tan buena acogida también con el mercado nacional nosotros pensábamos que era mejor al ver esto educar que reeducar o sea ir a un mercado como el europeo iba a ser más difícil cambiar desde el chip al europeo que acá comenzar a educar dado que el per cápita al año de cada consumidor de chocolate estaba creciendo entre 250 a 300 gramos claro no es nada para la región pero había mucho interés entonces nosotros comenzamos a darle fortaleza a esto y comenzar a participar en las grandes competencias internacionales te decía hace un momento que las competencias internacionales nos permiten levantar o también minimizar una marca pero nosotros éramos conscientes de lo que estábamos haciendo entonces nos presentamos en lo que es la copa mundial del chocolate en el mundo que es el International Chocolate Award de Londres en Londres pero hacen una preselección en los Estados Unidos donde mandamos nuestras muestras y de ahí califican y salen ganadores para América estamos justamente en época para que salga y luego mandan los finalistas los mandan a Londres que también el próximo mes debemos saber bueno con esto nos presentamos en el 2015 y fuimos galarronados como el mejor chocolate del mundo de Pure Milk la gente no lo sabía y explotamos esto de una manera espectacular tampoco no estábamos muy preparados para afrontar toda la demanda pero el reconocimiento fue internacional dado así que comenzaron a visitarnos de diferentes partes del mundo para saber qué es lo que estábamos haciendo nosotros con el cacao y con el chocolate y bien nada lo más simple que era poner centrales de beneficio en cada una de las zonas de donde nosotros recopilábamos el cacao porque pensamos siempre que en la materia prima está el factor más importante trabajamos directamente como las comunidades a Guajún vamos directamente a pagarles a ellos pagamos inclusive entre 70 a 80% más por el cacao y los capacitamos de manera que comenzamos a marcar ciertos tipos de árbol de cacao para que no coseche a granel sino selectivo para esto también les damos unos morteros de madera donde nosotros cuando se abre la mazorca del cacao pensamos que desde ese momento está el proceso ya de elaboración entonces y acopiamos en baba o sea lo que hace normalmente el agricultor es secarlo recopilarlo y venderlo o a las cooperativas o directamente directamente bien cerrar la mazorca inmediatamente en baba a nuestras casas porque tenemos casas tanto en Cusco en Amazonas y en Piura gente pagada por nosotros donde vamos controlando temperaturas y vamos poniéndolos en cajas de madera donde no entra ningún clavo o sea nos cuidamos al milímetro en eso no además se ve también el excelente trabajo porque el esfuerzo de todo el personal porque es una familia Cacosur es una familia de distintos lugares en realidad en realidad si detrás de cada tableta de chocolate hay toda una historia involucrada y ahí el tema del valor es flap porque todos tienen algo de aportar luego esto pasa a nuestra planta en Ate nos acabamos de mudar a una planta donde hemos quintuplicado nuestra producción y este donde los ingenieros hacen un descascarillado y un tostado equilibrado a comparación de otras empresas tostamos equilibradamente para no perder ningún tema organoléptico que nos pueda dar cada zona que nos da el cacao esto también se convierte un poco como en vinos tú puedes probar puedes un cavernés o viñón de chile y pruebas un cavernés o viñón de argentina y son totalmente diferentes en personalidad uno de repente más tánico el otro no tanto un poco más afrutado entonces lo mismo ocurre con el cacao lo mismo ocurre con el chocolate tú pruebas un chocolate de cusco un chocolate de amazonas y un chocolate de pure y cada uno es diferente en boca entonces y eso que lo da el equilibrio en el tostado luego pasa un conchado donde elimina cualquier imperfección y luego ya en pasta comenzamos a separar si van a ser chocolates con intrusión que son chocolates donde vas a encontrar en nuestra lista quinoa crunch que tiene quinoa tostada agua y manto con toques de agua y manto cedroncillo etcétera y los de origen que son chocolates puros en su mayoría el 70% de cacao esto nos ha permitido también desarrollarnos comercialmente en el mercado local e internacional estamos en más de 12 países en el mundo es el único chocolate en Sudamérica que se vende en Dubái increíble estamos en una de las mejores tiendas por departamento en Europa y siguen visitándonos a la planta delegaciones de Europa de Estados Unidos para saber qué es lo que estamos haciendo nosotros con el chocolate que no hacemos magia sino estamos haciendo las cosas bien un poco de chocolate y ahí está azúcar y todo en la elaboración la materia prima que es importante podemos podemos degustar por favor que ya no aguanta más estoy acá que estoy sufriendo te voy a hacer el día de fe no recita me dices a ver ese tiene un nombre especial este es el este es el piula cele origen piula puedo darlo sí claro es más ando y una vez vamos avanzando y me vas contando con respecto a la presentación bueno este cacau suyo como sabes todo sudamérica prácticamente estuvo dividida por los cuatro suyos claro por eso el tema de cacau suyo el pacaín o sea la caja está inspirada en el tocapu inca esta era la manta que usaba el inca claro los colores los colores del inca entonces el nacionalismo se ve totalmente totalmente no incluso ¿por qué piura cele piura cele nosotros lo clasificamos en piura tenemos el piura cele el piura nips y el piura mil que fue el ganador piura cele porque este es un cacao celecto de piura nosotros trabajamos con cacao blanco de piura ¿no? este que es una de las variedades especiales e inclusive cada vez que hago que alguien pueda degustar nuestros chocolates les invito por el tema del conocimiento mucho con vinos y licores a que hagan el famoso retronasal cuando catas absorbes un poco de oxígeno y comienza a soltarse todas las características organolépticas del chocolate ¿no? y todo va acá al óvulo temporal donde almacenas todos los recuerdos y comienza lo que llamamos el testing ¿no? el maridaje o la cata comienzas a sacar cosas especiales de cada una de las zonas ¿no? muy rico yo tuve el honor de poder tener acá a David Romero gran amigo mío gran abuelo saludos David y él pues me hizo hacer una cata junto con con el con cacao suyo espectacular el mariaje es espectacular por el grado de cacao ¿no? el grado de cacao de cada uno de nuestros chocolates y las características o ranolíticas ya sea de cualquiera de los licores en este caso con David creo que era el ron ron abuelo sí bueno se acentúa mucho el caramelo espectacular y el equilibrio es espectacular porque ninguno opaca ninguno ¿no? no, no nada eso es lo bueno de eso se trata el tema del maridaje que viene de matrimonio de marido de ser equilibrado sí hubo una una conexión inmediata de cacao suyo con el ron espectacular una una explosión de sabores que en mi vida había probado vemos que también tienes otra ¿no? el de acá ah, el de acá no te he traído la caja en sí pero este fue el que ganó medalla de oro este es ¿este cómo se llama? este es el Pior Amil ¿Pior Amil? el Pior Amil el ganador el campeón mundial el mejor chocolate del mundo y cada vez que estoy en algún evento invito a la gente a que google y ponga cacao suyo y siempre va a salir el portal como el mejor chocolate del mundo peruano ¡qué rico! tenemos unas imágenes Ángel que compartir por favor con Rafa ahí está me gusta el secreto mejor guardado de los incas ¡ah! el inglés ¡qué rico! uy no me quedo ahí está me gusta muchísimo la presentación de cacao suyo es incluso es como el el rombo este claro el rombo ¿no? tiene muchísimo que ver con el mago ¿no? sí, sí el cacao suyo está presente en casi todo hoy en día es un producto verdaderamente de bandera y siempre nos escogen por ejemplo el polomperú nos escoge como embajador para cualquiera de sus ferias a nivel internacional mira te quiero hasta que el chocolate es más allá y más allá es verdad sí, sí es más incluso el chocolate el cacao en sí ¿no? hace que la gente sea feliz así es así es es verdad y yo lo he comprobado tiene antioxidantes vasodilatadores en realidad el chocolate es un te da euforia te motiva ¿no? y también considerado como un extraordinario alimento y más todavía si es realmente de cacao y si es de cacao así es vemos también los puntos de venta estamos en totus estamos en en todos lados bueno en realidad tratamos de de abarcar tanto totus el won estamos en este y acabamos de entrar a supermercados peruanos estamos en los en más de 200 tiendas especialidad especializadas tipo gourmet estamos en los aeropuertos tenemos distribuidor ya acabamos de cerrar en Trujillo Cusco Tangna Guaraz en zonas totalmente turísticas ¿no? inclusive tenemos un operador en Juliaca que no sabe vende una barbaridad porque los buses de turistas bajan y se ha dado cuenta que ahora le piden la marca en Puno imagínate tenemos muchísimo claro en Puno en Puno hay cantidad de turistas y a ellos le llaman muchísimo aparte del nombre que es magnífico la presentación y bueno pues no y el sabor se va a caer sí de sabor sí porque en realidad sigue ganando más medallas acá tenemos más de 50 medallas modestia aparte lo digo porque con toda la humildad del mundo y este en este último salón del cacao y chocolate que fue en julio ganamos 11 medallas de las cuales dos o tres fueron de oro y fuimos galardonados como el mejor chocolate este fue el mejor chocolate de la feria el chuncho el chuncho cusco al 70 que feliz que soy y algo y algo espectacular también Lourdes es que la gente está comenzando a adoptar porcentajes de cacao antes si bien es cierto nos decían queremos un origen quiero piú quiero amazona ahora nos dicen quiero el 70 o sea de frente la gente está educándose eso es importante por muchas muchas décadas hemos estado ay que rico Dios mío y pues es más oscuro me parece ¿no? puedes encontrar y vas a encontrar totalmente distintas características que el que probaste de piura uy si son distintos o sea totalmente distintos están al mismo porcentaje de cacao que el 70 pero son totalmente distintos es totalmente distinto este es un viaje un viaje por tres zonas de cacao de chocolate que te hace experimentar cacao suyo esto es una esto es parte del buen vivir es verdad esto es parte del buen vivir y la gente hoy en día no escatima lo compra lo saborea puede comerse media barra y después guardársela para seguirse comiéndosela eso es cierto para gozar para degustarlo pasa nada más que este señora amigo con un con un pedazo un cuadradito por llamarlo un cuadrado de cacao suyo y usted lo puede no es agarrar y comerse no 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 claro si es degustarlo degustarlo agarrarlo olerlo los cinco sentidos los cinco sentidos ahí es muy vista tacto nariz es bastante lo bueno de que hay que ir educando a la gente ahora 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 recién ya en el transcurso de seis o ocho años más o menos más o menos que ya ahora ahora los peruanos incluso el mismo turismo que está llegando acá ahora está empezando a valorar más eso antes nos íbamos por los productos más comerciales importante lo que dice es sobre todo porque nosotros dentro del speech comercial que tenemos siempre le decimos a la gente que viene a pedirnos un chocolate queremos el amargo el bitter le decimos señores estamos desterrando el concepto de amargo a la gente a nadie le gusta comprar algo amargo le gusta comprar sabor y nosotros podemos tener chocolates hasta el 80% que saben a puro caramelo ¿no? entonces eso a uno lo motiva ¿no? porque estamos haciendo productos de alta calidad y educando a nuestros propios este compañeros compatriotas ¿no? y eso es algo importante estamos contribuyendo en algo ahora este y no soy mezquino están saliendo buenas marcas también de chocolate en el mercado peruano y creo que eso nos consolida a nosotros de ser el de haber marcado el antes y el después del chocolate fino de aroma lo mismo nos pasó en autoservicios muchos pensaban que por el precio del cacao suyo iba a ser lenta la rotación sin embargo nos sorprendió y la rotación en realidad ha roto esquemas y vamos creciendo cada seis meses por eso tantos retail nos han aceptado y quiere que estemos en sus tiendas ¿no? inclusive nos han clasterizado a la A a B ¿no? nos han focalizado en el A ¿cuáles son los planes a corto y largo plazo para cacao suyo? el cacao suyo en realidad todavía no ha llegado a su techo ya no nos cuesta muchísimo estamos sacando nuevas inclusiones y consolidándonos con más producto estamos a la espera de los de los galarrones que vienen el próximo mes lo cual hay que explotarlo comercialmente hablando tenemos mucho interés de muchos países de la región para que puedan representar cacao suyo les interesa muchísimo tanto en lo nacional también en lo nacional estamos ya abarcando creo los puntos más importantes ¿no? estamos sacando también una tableta que ya está en el mercado de 25 gramos que se convierte un poco en una degustación pagada ¿no? si no te quieres comprar la de 70 gramos una pequeña comes y eso te crea afinidad porque cuando pruebas estos chocolates después ya no quieres probar una golosina no definitivamente no a punto y nosotros estamos en constante crecimiento como esta parte también te digo estamos en crecimiento de un 30 35% al año y estamos sacando otros productos como chocolate para taza como sí como la bueno la cobertura que sí la tenemos y estamos desarrollándola más para el tema repostero que nos va a ayudar bastante a a meternos a ese segmento de orecas de los hoteles restaurantes y clientes afines y este y cacao suyo el cielo es el límite tiene para rato sí ahorita en la primera semana de septiembre me voy al Cusco a tomar por asalto el Cusco y para que el Cusco adopte al cacao suyo para que sea el chocolate de bandera del Cusco ¿no? que creo que tiene todos los requisitos para hacerlo definitivamente sí si Rafa tiene todos los requisitos y además también la familia de cacao suyo hace un rato podemos ver un video donde realmente pues se ve a personas muy involucradas los que realmente cuidan mucho el producto en sí ¿no? el cacao mucha pasión mucha pasión mucha entrega son gente de otras zonas de otras zonas de Tepení trabajamos con las comunidades a Guajún le pagamos como te decía entre 70-80% más por el cacao que nos dan mejoramos su calidad de vida es importante entonces muy aparte de ser un negocio también se convierte en un tema inclusivo de ayuda de fomento nos ayudamos mutuamente no es un tema que yo te ayudo no nos ayudamos mutuamente para poder desarrollar esto y ellos son conscientes les mandamos siempre los galardones porque sabemos que ellos también han participado en esto claro o sea se gana una medalla de chocolate todos ganamos claro porque hasta quedar puesto la semillita para que puedan tener esa mazorta ellos también están muy involucrados en todo el resultado que tenemos acá que genial Rafa ¿dónde podemos ubicarnos? mira algo más que quieras acotar estamos este ay me te voy a probar del otro estamos en todos los retails creo que ya hoy en día nos encuentras inclusive en las estaciones de servicio primax en todos lados los he visto si los he visto y este estamos siempre haciendo campaña degustando a las personas participando en eventos tenemos distribuidor en Lima un distribuidor que también ha hecho un trabajo extraordinario esto es la cuna origen Amazonas una explosión espectacular totalmente diferente la gente hasta a veces tiene un poco de temor de decirme oye tengo acá encuentro notas olivo si vas a encontrar notas olivo vas a encontrar toques herbales vas a encontrar de repente algo panela lo más bonito de todo y lo más rico de todo es que todos son distintos no hay uno que este se parece no 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 este por ejemplo es muy rico este es el este es el peor a mil peor a mil muy rico para la gente que lo usa un poquito más dulce un poquito sabor a leche peor a mil buenazo este acá es un poquito más amargo pero es bien rico amargo pero se siente el cacao puro y siempre ese toquecito dulce ese también es un poquito amargo pero también es dulcecito y ese también es un bueno con cuál me quedo con cuál me quedo quédate con todos con todos algún teléfono Rafa donde poder ubicar para no lo puedes encontrar en las redes sociales y en nuestra página web en realidad estamos ahí ponen solamente cancausullo y van a poder llegar a nosotros automáticamente los pedidos son para todos lados nosotros trabajamos directamente con distribuidores y los distribuidores lo canalizo con los distribuidores pero no hay ningún problema me pueden llamar al 922 814348 estoy siempre a disposición trabajamos 24 por 7 porque esto ya se volvió una pasión ya hay mucho feeling en esto entonces hice partícipe del desarrollo de un producto como este en realidad para mí y para que creo que todo el equipo de Teobroma que es la empresa Teobroma es el nombre científico del árbol del cacao es un honor definitivamente el honor ha sido para mí tenerte te agradezco por la oportunidad Lourdes gracias a ti saludos a Samir de todas maneras Samir nos va a ver Samir saludos a Samir de veras muchísimas gracias Rafa por haber venido gracias 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 cacao suyo por fin Dios mío se me hacen milagros así que las puertas de Entre Amigos digitales están abiertas para cuando quieran gracias todo lo que quieran todo lo que quieran superación producto peruano para arriba no es peruano netamente peruano hecho por peruanos campeón del mundo y eso es lo que nos enorgullece productos así que están saliendo al mercado y son embajadores prácticamente exacto es verdad muchísimas gracias gracias nos vemos pronto a ti comercial y venimos a ti